Todo lo que yo te haga, antes tú ya me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes. Y ahora soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero mi amor, se ha ido con los años, se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada y en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que la quería y ahora ya mi mundo es otro. No me vengas con pamplina, no me pidas que te ayude, cuando te necesitaba yo amaba, ay amaba, a ti te tuve. Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas, sé que eres una de más de tantas y tantas que nunca, que yo nunca conociera. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada y en el olvido. Y mi piel se quedó vacía y desahuciada y en mi piel se quedó vacía. ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Quédate ahí que me voy a asustar contigo! ¡O sea que va para la letra, tío! ¡Termínala, Juan! ¡Mira cómo tiene el bumbum! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa! ¡No puedo con esto! ¡¿Cómo vas a poder? ¡Si tú llevas desde la primera edición con el no puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Escuchame, vamos a hacer una cosa, el estribillo nomás. ¡Venga, Juan! ¿Vale? Mira, yo me voy a quedar hasta muy cerquita por si me necesitas. ¿Puedo ponerme el estribillo, por favor? ¡Venga! El estribillo nomás, Juan. Juan, hijo que es de mi madre. ¡Oh, de segura! ¡Venga! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡El estribillo nomás! ¡El estribillo nomás! ¡Venga, dale el estribillo nomás! ¡Se acabó! ¡Eh! ¡Esto! 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 Mi mundo es otro y ahora ya, mi mundo es otro y ahora ya, por fin, mi mundo es otro y ahora ya, mi mundo es otro y ahora ya, mi mundo es otro. Juanillo, Juanillo, Genia y Figura Vete por aquí conmigo Genia y Figura, Juan Siempre Mira cómo pones el público, de verdad Yo no sé cómo lo haces Gracias No sé cómo lo haces Pero cada vez que llegas aquí Revoluciones el plató Y nos revolucionas a todos Nos haces bailar, nos haces cantar contigo Vibrar contigo Y cuéntame, cómo van las cosas desde que abandonaste Se llama Copla Muy bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios ¿Hay trabajito? Mucho trabajo y muy contento Yo creo que Tu etapa en el concurso estuvo marcada Por muchas cosas Míticas cosas que han pasado En este programa Han corrido de parte tuya siempre Y tu personalidad quizás Ha sido tu punto más fuerte en el programa ¿Tú crees que es eso? Yo creo que sí, ¿no? La has dicho mejor no se puede decir Yo creo que Que has acertado bastante Es que no sé Estoy en blanco ahora mismo Ay, disparito Ay, disparito Mira, vamos a hacer una cosa Es que estoy distraído Vamos a hacer una cosa Nos relajamos tú y yo Y vemos una actuación del año pasado De Verónica Carmona Venga Y ya si eso luego seguimos hablando Vamos a verla Vamos a verla Gracias por verla